Ministro de Obras Públicas, Edel Montaño, dijo que es una vil mentira lo que el tibutado del MAS, Héctor Arce, está diciendo. Pretende involucrarlo en las denuncias de hechos de corrupción en la ABC. Esto fue lo que dijo el Ministro de Obras Públicas. Se refirió como una vil mentira las acusaciones de Héctor Arce, el cual lo pretende implicar en la denuncia de hechos de corrupción y coimas en la adjudicación de la construcción de la doble vía a Sucre-Yamparaes. La paciencia tiene un límite y exige al diputado Arce que se retracte de sus acusaciones. Caso contrario, no descarta iniciar acciones legales, afirmó la autoridad. Con una mentira quisieron involucrarme en los supuestos hechos de corrupción de ABC. Señor diputado Héctor Arce, usted me acusó de que el señor Freddy Mamani ha sido mi asesor. Y yo les respondo, es una vil mentira y que pese a pasar días ya, usted no ha certificado. Muestro nuevamente a la sociedad este certificado de la Cámara de Diputados, que nunca ha sido mi funcionario, menos aún mi asesor, el señor Freddy Mamani. También un director de Chuquisaca, con otra mentira, quieren también involucrarme a mí en este caso, en supuestos hechos de corrupción de ABC. Y estoy hablando del señor Maguiber Rosales, que dice este señor, que habrían desembolsado para la carretera Sucre-Yamparaes recursos económicos y que me habría embolsillado. Y demuestre que ha ido a mi bolsillo. Otro mentiroso más. Entonces, estamos ante puro mentirosos. Estos señores no saben medir su lengua. Y entonces les pido, una vez más, que puedan rectificar y que hablen con la verdad. ¿Qué acciones se van a asumir en el contrario? Soy paciente. Soy paciente. Pero la paciencia también tiene su tiempo.